Están bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Pónganse cómodos amigos. El partido ya arrancó. Centro al medio. Sin compromisos, la revienta. Es un pase que rote la defensa. Pelotazo largo a dividir. Un espectáculo súper fome hasta el momento. Escaso de emociones. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Gran jugada! ¡Farías! ¡Es falta! ¡Qué pedazo de atajada! ¿Para cuándo el monumento, Aldo? ¡Fenomenal el arquero! El delantero le pegó fantástico. Pero aquí el mérito es todo del arquero. ¡O pasó! Revienta la pelota. ¡P Gusto y güey está bien lejos! ¡Fa un pasador!! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Fa un pasador! ¡Fa un pasador! ¿Están buscando meter el balón? ¡Qué impacto! Pero por favor, así no puede ser Se la saca de encima ¿Alguno de estos va a acelerar? ¿O nos iremos al descanso en cero? ¡Pasó muy bien! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Está habilitado! ¡Era cutó! ¡Saca el remate! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Estaba pero solo, solo frente al arco Claudio, hasta yo hago ese gol ¡Farías! No hay tiempo para más Final de los primeros 45 minutos Sarpagena no pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un cero a cero El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos Nos vamos al descanso con un cero a cero ¡Acomódense en el sillón y no se muevan porque el segundo tiempo ya está en marcha! Quiero creer que esto no va a terminar en cero A ver muchachos, pongámonos un poco de emoción por favor Cambio de frente directo un compañero ¡Sacqué de manos! ¡Sacqué de manos! ¡Belota afuera! ¡Lateral! Bueno, mientras sigan atacando así la defensa rival No tiene de qué preocuparse ¡Abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Centro al área! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡Me parece que se viene un cambio! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hay un jugador preparándose para ingresar! Lo han intentado por todos los medios Pero hasta ahora no han podido romper el cero Será interesante ver si este cambio Ayuda a desequilibrar el partido ¡Atención! ¡Gran técnica para la presidenta! ¡Así definió! ¡Aquí está el gol amigos! Y finalmente tenemos el gol que este partido tanto necesitaba Un hermoso gol, sin dudas, como pocos Amigas y amigos, esto está 1 a 0 Es un premio a la perseverancia Pero, a no confiarse Resta mucho todavía por jugar La juega bien hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase ¡Eso me pareció falta! ¡Sí señor! ¡Infracción! ¡Sí! ¡Liva y cabecía! Debería haber sido el 2 a 0 Si marcaba, aseguraba el partido Debe estar muy, pero muy decepcionado Solo un grito de gol hemos tenido en el partido 1 a 0 El marcador ¡Ay! Tiro libre señores No lo dejó avanzar Me pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefiere reconvenirlo Está atento y rechaza la pelota A estas alturas del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de quemar las naves El partido está por finalizar Y esta podría ser La última oportunidad que tendrán Traba presiona Y recupera el balón La saca fuerte hacia arriba Termina el partido Y el árbitro marca el final